Residentes en el sector Olimpia de esta ciudad de San Francisco de Macorís continúan a la espera de que las autoridades locales presten atención al deterioro de sus calles. Está mal cuando lleno hay que caminar por aquí. Lo contienen, hay que hacerlo y después hay agua. En numerosas ocasiones han externado su preocupación ante la situación que se ha convertido en una zozobra para desplazarse. La situación de estos aquí, esto se llama Olimpia, pero esto está perdido, mucha agua negra, mucha basura por donde quiera, las calles están, no se puede pasar por ellas cuando no es lodo, es poivo. Es decir, que estamos en una situación que solamente Dios sabe cómo estamos viviendo. Por aquí tampoco hay agua, la gente está carecida de un poquito de agua y no se la dan. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.